¿Quién vigila, quién es el agente que se encarga de custodiar estos derechos, de ayudarnos? Sabemos que tenemos ahí un ojo de Sauron que nos vigila, sabemos que tenemos un gran hermano que nos sigue a todas partes, que podemos saber dónde está. Me encanta el ejemplo de Sauron por el Señor de los Anillos, porque si os acordáis, Frodo, Bilbo, cada vez que se ponían el anillo, conseguían hacerse más poderoso la invisibilidad. Y, pero a su vez, el ojo de Sauron podías encontrarlo fácilmente. Pues, un poco, haceros a la idea de cuando tenemos los dispositivos electrónicos, los móviles, los chables, los ordenadores. Accedemos a un mundo espectacular de fantasía, de comunicación, como son las redes sociales. Pero tenemos el peligro, al igual que el anillo, que evidentemente el ojo del gran hermano puede saber dónde estamos. ¿Y quién se encarga de luchar contra ese gran hermano? ¿Quién se encarga de luchar contra ese Sauron? ¿Tenemos un Gandalf que nos ayude? ¿O solo tenemos, ya que antes hemos visto, Trolls con la ponencia de Rubén? Y seres similares de la Tierra Media, ¿no? Pues, ¿tenemos algún enano que nos ayude? ¿Tenemos algún elfo que nos ayude a disparar flechas, no? ¿Quién es realmente el vigilante de esa privacidad? Pues, lo suyo sería tener algún churnorri, ¿no? Algún pedazo de Walker, Tejarranger, que nos ayudase a defender nuestros derechos. De hecho, en el propio espíritu de las primeras normativas, con el tema de la privacidad, ¿no? Con Alemania, incluso la ley de Bonn, ¿no? Un poco a lo que responden todas las figuras de la Agencia de Protección de Datos Europeas, habidas y por haber, responden a la figura del ombudsman. El ombudsman es un término sueco, creo recordar, si no me equivoco, que significa un poco como el vigilante, ¿no? Un poco como aquí, como el garantizador. Y yo siempre me lo he imaginado, cuando he escuchado hablar del ombudsman, siempre me lo he imaginado una especie de churnorri, ¿no? Que se encargaba de apalear a los malos que violaban nuestra intimidad. De hecho, aquí el término en España es Agencia de Protección de Datos, suena de base de institucional, pero, por ejemplo, en Italia, el agente o la figura es el garante, el garante de la protección de datos. Y el garante, que además es que suena espectacular, ¿no? Entonces, realmente esa era la figura con la que hablábamos en las primeras leyes. Una especie de defensor del pueblo que se encargase de luchar por todos nuestros derechos relacionados con la privacidad, con todos nuestros derechos arcos. Pero, a día de hoy, pues, los agentes que tenemos, por desgracia os digo que no tenemos a ningún churnorris espectacular, tenemos, pues, una serie de héroes que nos ayudan, en parte, pero que, por desgracia, no nos solucionan la papeleta, ¿no? Totalmente. Tenemos, pues, como hemos escuchado esta mañana a la policía, que he de decir que es la que más se mueve en estos temas, la unidad de edictos tecnológicos, es la más resolutiva, pero, por desgracia, hay muchas cosas que no pueden entrar dentro de sus competencias. Por no hablaros ya de los juzgados, los órdenes jurisdiccionales, en donde, aparte de las tasas, ¿no?, que no ha regalado el ministro El Vallardón, como ya comentaba Rubén, se nos hace intolerable y se nos hace imposible, inconcebible pensar que vamos a meternos, pues, en un juicio, en un proceso costoso, lento, de varios años, para retirar o quitar del medio, pues, alguna información que pueda aparecer en nuestras, en medios como pueden ser las redes sociales, ¿no? Tenemos, como ya he dicho, la Agencia de Protección de Datos, que, teóricamente, es el garante de nuestros datos personales, en un orden administrativo, un orden distinto al orden jurisdiccional, pero que, en la práctica, pues, bueno, no deja de darnos la sensación de que, y muchas veces con razón, de que parece que persigue un fin más recaudatorio, ¿no?, porque en los casos que he tenido que llevar personalmente, ves cómo sancionan o inspeccionan a entidades públicas o entidades privadas por auténticas chorradas, porque, decime vosotros, hasta qué punto un correo electrónico que aparezca en una copia de este correo o que se manden múltiples correos masivos sin copia oculta, decime qué daño puede causar muchas veces en otro usuario, en el titular del correo electrónico. Oye, que a veces sí, ¿no?, y que hay que, evidentemente, que ver el caso concreto y si realmente se produce un daño. Pero que por mandar múltiples correos masivos cuando se sancione a una entidad con un mínimo de 900 euros, cuando no es muchísimo más, pues, evidentemente, en una empresa pequeña, en una pyme, pues, les hace un destrozo brutal, ¿no? Y después, cuando tienes alguna persona, alguna víctima, algún usuario a quien han violado sus datos personales, han violado su intimidad y lo pones en conocimiento de la agencia, pues, muchas veces, los trámites o los resultados no son tan efectivos como deberían, ¿no? Si es verdad que ha sido resolutiva, y, de hecho, yo tenía, cuando yo estaba allí en la agencia, en el caminete jurídico bastante escaso de usurpación de identidad, ¿no?, sobre todo a la hora de pedir préstamo o en tema de telefonía móvil, en donde, bueno, los comerciales de las empresas de telefonía falsificaban las firmas, pues, imaginaos, de una abuelita o de una persona que no tenía ni mucha idea del teléfono que estaba contratando, ¿no?, y lo daba de alta y hasta que el hijo o algún otro familiar no se daba cuenta, no se daban de baja, ¿no? O incluso para pedir préstamos financieros pasaba mucho, por ejemplo, con el tema de los coches, ¿no?, de que se conseguía que se pidiera un préstamo y porque se había falsificado, porque se había robado el DNI de otra persona, ¿no? Entonces, al final, está claro que los medios que tenemos no son los adecuados, no son los suficientes. Al final, realmente, garantes de la privacidad como tales, como superhéroes, no hay ninguno. Los garantes de vuestra privacidad sois vosotros mismos, aparte del con el sentido común. Si hay muchos medios, por suerte de hoy, tenemos internet que nos sirve para aprender muchísimo, ¿no?, y saber qué vías podemos tomar, pero siempre aconsejamos el asesoraros por un profesional. Aquí voy a hablar de mi libro, ¿no?, por supuesto. Pero, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, que sepáis, que denunciéis, que luchéis por vuestros derechos, que no penséis que no pasa nada y, sobre todo, vosotros, que estáis más formados, pensar en algunos sectores de la población que son más desfavorecidos o que no tienen tanta formación como vosotros, como pueden ser nuestros mayores o como pueden ser los menores, ¿no? Y buscar siempre, intentar que solo estéis geolocalizados o que seáis una persona de interés, si únicamente vosotros lo queréis, si dais vuestro consentimiento, porque previamente estáis bien informados. Pero, en todos los sentidos, no solo en redes sociales, sino en temas de salir a la calle, en temas de videojuegos, no sabéis la de denuncias que hay en temas de videojuegos, ¿eh?, por pederastia y, bueno, y por ajuntar a gente desconocido. Y se supone que cuando apuntéis en una red social tenéis que aceptar sus términos y condiciones. Yo creo que aquí los que redactamos términos y condiciones muchas veces ni lo leemos, lo hacemos para otros, pero cuando nos afecta a nosotros no lo leemos, ¿no? Pero que tened en cuenta que al no haber una verdadera regulación, estamos hablando de autorregulación, que realmente es una desregulación, ¿no? Aquí cada uno hace lo que quiere, estamos a las órdenes de Facebook, estamos a las órdenes de Twitter, y esto es como darle el rebaño para que lo cuide el lobo. Esto es aceptar unos contratos abusivos. Cuando tenemos problemas y denunciamos en Twitter, Rubén ya lo ha comentado, yo también lo comento, cuando hemos tenido temas de abuso, de usurpación de identidad, Twitter ha pasado completamente de nosotros, la policía ha hecho lo que ha podido, pero al final, como no tenemos competencia y como no hay una regulación específica, salimos perdiendo. Y tenemos que quejarnos todos y tenemos que luchar todos, porque esas empresas que, teóricamente, según la LSSI, por su artículo 4, se dirigen a un público español, tienen que adaptarse a las normas españolas. Y no me vale con el rollo de que estén ubicadas en Estados Unidos y que… Ya termino, ya termino. Y no me vale con el rollo de que estén en Estados Unidos y que, evidentemente, pues no se le puede aplicar la legislación, ¿no? Entonces, nada, que vosotros hais vuestros propios guardianes de la privacidad.